500 dólares a las remesas que usted envía a México y Canadá. ¿Esto es cierto o es mentira o es una mala interpretación de la ley tributaria, del código tributario? Aquí les vamos a contar. Quédese hasta el final de este video para que usted pueda entender a qué se refiere el crédito para otros dependientes. Para poder recibir este crédito tributario para otros dependientes de 500 dólares, el contribuyente debe vivir en Estados Unidos. Por ejemplo, los inmigrantes que vienen de otros países, de cualquier país del mundo, y se quedan a vivir en Estados Unidos, y obtienen un número ITIN. Según lo que trabajan, presentan sus declaraciones de impuestos. Vinieron con niños, quienes también tienen un número de ITIN. Con esto pueden presentar la declaración de impuestos y recibir el crédito de 500 dólares para los hijos que viven en Estados Unidos por un periodo mayor a seis meses. También se puede otorgar este crédito a los hijos mayores de 18 años que viven con sus padres, que tengan seguro social o número de ITIN, pero que no trabajen, sigan estando en la casa de los padres. También es un crédito de 500 dólares para los padres que vivan con ustedes. Quien no recibe un crédito es su cónyuge, su esposo o esposa que llena la declaración de impuestos con usted, no va a recibir ningún tipo de este crédito. Es solamente para dependientes de cualquier edad, que usted los mantenga más del 50%, y que vivan en Estados Unidos más de seis meses. La otra malinterpretación, y el entender mal, tergiversar esto, es que una persona que viva en Estados Unidos, si mantiene a su familia en México o Canadá, puede solicitar el número de ITIN y presentar una declaración de impuestos. Para esto se debe comprobar que los está manteniendo más del 50%. Sin embargo, el crédito para otros dependientes no está disponible para quienes no vivan dentro de Estados Unidos. Y es así que nosotros, los preparadores de impuestos, cuando tenemos a un niño que es dependiente de sus padres y que lo están reclamando, y estos tienen un número de ITIN, nosotros tenemos que corroborar lo que se llama la presencia sustancial. Es decir, que el niño haya vivido con sus padres por un periodo de 183 días o más. Esta es la manera de calcular la presencia sustancial. Y debemos pedir documentación para respaldar esta actividad. No se puede pedir a las familias que están en México o Canadá y solicitar este crédito que además no es reembolsable. Es un crédito no reembolsable que solo va a pagar la obligación tributaria. Así que, amigas y amigos, tenga cuidado cuando escucha estas noticias que han hecho una desinformación a la comunidad hispana. Suscríbase al canal para que usted escuche noticias que son verdaderas, que son bien interpretadas en este canal. Muchísimas gracias. Dele un me gusta y comparta este video. Nos vemos en el próximo. Chau.